En un día de operación salida como este, la situación es especialmente complicada. Así amanecía la Nacional 4 a su paso por Valdepeñas. Los dos carriles en sentido Madrid ni siquiera existían y la autovía quedaba cortada completamente al tráfico. Además, no paraba de llover. Ni nosotros ni la gente mayor de la zona. Eso es, vamos, es nuevo. Es una exageración. Ahora se ha convertido en un mar casi, ¿no? Pero es increíble. Increíble. Esto no se ha visto en la vida. Esto es un disparate. La nave esa es mía y mira cómo está, ahí envuelta. ¿Qué va? Iba por unas cosas ahí porque el otro día ya se podía entrar y ahora ya no me atrevo. ¿Cómo vas a entrar ahí? Naves y fincas incomunicadas, casas rurales casi cubiertas por el agua y la fuerza del río Jabalón crecía por momentos. La Nacional 4 presentaba un aspecto desolador, una imagen impropia de un día como hoy. El tráfico se desviaba por Moral de Calatrava hasta Santa Cruz de Mudela. A las doce y media el tiempo daba un respiro y se abría el sentido Andalucía, pero el riesgo no ha pasado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.